hola bienvenidos nuevamente hoy tenemos lo que es la tesitura de la guitarra es decir de qué sonido que nota más grave a la más aguda tiene la guitarra vamos a ver cómo se llama cada nota cada cuerda en cada uno de sus trastes entonces la guitarra aquí trate de hacer un dibujo lo vamos a ver igual que esta guitarra así aquí está este es la parte de la cabeza o clavijero que será esta parte y luego que tenemos en esta parte el cuerpo de la guitarra que está aquí trate de simular lo de una guitarra de caja o guitarra acústica podemos ver qué bueno la guitarra tiene trastes aquí está primer traste segundo traste esto los divide estas pequeñas franjitas o tiritas de metal es primer traste segundo traste tercer traste cuarto traste y aquí los marqué los indique con un círculo primer traste segundo traste tercer traste hasta el doceavo en los trastes nones para mayor localización algunas guitarras traen un punto aquí en el caso de ésta trae este pequeño emblema pero son los trastes nones que es tercero quinto séptimo noveno traste y se salta hasta el doceavo y no es el once es el doce porque precisamente en el doceavo se vuelve a repetir el mismo nombre de la cuerda suelta que apretada en el traste doce es mi como lo ven aquí suelta igual acá la y la repisada resuelta sol suelta sol suelta sol pisado y bueno pues entonces tenemos aquí la primera cuerda la más delgada segunda tercera cuarta quinta y sexta tenemos aquí abajo la primera cuerda segunda tercera cuarta quinta y sexta de la cuerda delgada a la gruesa este es el orden de las cuerdas y el nombre que reciben son de aquí de la grave a la aguda es mi la re sol si me son las cuerdas sueltas así mi la bueno y a partir de ahí cada traste cada cuerda va a tener su nombre nosotros tenemos la escala de do mayor que dice do re mi fa sol la si do y partimos de ahí si partimos nosotros de un mi nuestra escala será mi fa sol la si do si partimos de la la si do re mi fa etcétera si partimos de re re mi fa sol la si do re del sol sol la si do re mi fa sol del si si do re mi fa sol la si y del si del mi mi fa sol la si do re mi ahora vamos a ver que del fa sol hay un espacio esto es para las notas sostenido o bemol entre sol y la lo mismo y coloque para distinguir con tinta negra las notas naturales fa sol la si con notas rojas los sostenidos y con verde las que son bemol ahora vamos a observar que entre el si y el do no hay ni sostenido ni bemol porque el si no tiene sostenido y el do no tiene bemol en estos ejemplos lo vemos aquí también lo vemos aquí bueno aquí también y por acá bueno entre otros más ahora vamos a observar también otro detalle que bueno vamos a verlo aquí la cuerda suelta es mi la, re, sol, si, mi estas dos cuerdas la sexta y la primera ambas son llamadas mi por lo tanto va a ser lo mismo si vemos la sexta estamos hablando también de la primera ya veremos más adelante a qué índices en otro video ya les comentaba los índices de la guitarra por ahora solamente vamos a ver el nombre de cada una de ellas entonces vamos con primero las notas naturales empezamos en mi suelta la sexta mi luego fa saltamos uno sol la si como no tiene sostenido ni bemol nos vamos al do re y mi que se repite donde están los dos puntos algunas guitarras para no estar viendo así lo tienen también aquí arriba a ver si lo pueden este podemos ver aquí tenemos traste tres traste tres traste cinco siete nueve y el doceavo con dos puntos bueno a ver nuevamente empezamos tenemos entonces suelta mi fa luego sol la si como no tiene nos vamos al do luego re y repetimos el mi la primera cuerda tiene los mismos nombres que la sexta ya vimos ahora nos vamos a la quinta cuerda aquí está cuerda la entonces es la dejamos este si como no tiene sostenido si bemol do luego re mi como no tiene sostenido fa sol y la nos vamos a la cuarta cuerda re suelta saltamos y saltamos esta mi como no tiene sostenido fa sol la si como no tiene sostenido do y finalmente re nos vamos a la tercera cuerda que es sol suelta y ahora esta lo saltamos la si no tiene sostenido do re mi no tiene sostenido fa y repetimos el sol nos vamos a la segunda cuerda que suelta es si y entonces decimos como no tiene sostenido do re mi como no tiene sostenido fa sol la y si en el caso de la primera es lo mismo que la sexta estos son los sonidos o notas naturales ahora vamos a ver las rojas que indican los sostenidos acuérdense que tenemos empezamos es fa pero nos suelta mi luego fa porque no tiene sostenido fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si como no tiene do do sostenido re re sostenido y mi nos vamos a recuerden que la primera cuerda va a ser lo mismo nos vamos a la quinta cuerda la ahora si la sostenido si do do sostenido re re sostenido mi como no tiene fa fa sostenido sol sol sostenido y llegamos a la ahora nos vamos a la cuerda re suelta re re sostenido mi como no tiene fa fa sostenido fa sostenido sol sostenido la la sostenido si como no tiene do do sostenido y re nos vamos a la segunda cuerda tenemos aquí si luego no tiene sostenido do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido y si ahora vamos a ver en el caso de los bemoles los bemoles están indicados aquí con verde todos 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 y vamos a indicarlos para que se sienta que desciende que baja el sonido lo vamos a hacer a la inversa del agudo al grave en cada una de las cuerdas entonces vamos a empezar aquí es mi mi bemol re re bemol do como no tiene si si bemol la la bemol sol sol bemol fa nos vamos a la quinta cuerda la la bemol re perdón sol sol bemol fa como no tiene mi mi bemol re re bemol do como no tiene si si bemol y suelta la nos vamos a la cuerda re empezamos re re bemol do como no tiene si si bemol la la bemol sol sol bemol fa fa bemol perdón de fa a mi porque no tiene bemol y luego ahora si mi bemol y suelta re nos vamos a la cuerda sol que es la tercera cuerda entonces tenemos sol sol bemol fa como no tiene mi mi bemol re re bemol do como no tiene si si bemol si bemol la bemol y suelta sol nos vamos a la segunda cuerda es si empezamos si si bemol la la bemol sol sol bemol fa como no tiene mi mi bemol re re bemol luego do y como no tiene suelta si la primera es lo mismo que la sexta cuerda como ven aparentemente es mucho relajoso muchas notas pero ya con la práctica se va a ir conociendo cada una de ellas y de acuerdo a la práctica y al trabajo que van realizando bueno el siguiente video será los índices de la guitarra eso nos va a ayudar un poco más y más adelante veremos de qué manera podemos ir trabajando esto y también hay algunas cosas fáciles para que podamos reconocer los acordes más adelante más adelante por ahora bueno pues tenemos entonces que después de estos dos puntitos que aparecen en la guitarra acústica y enseguida donde está ya lo que es la caja acústica o caja de resonancia o cuerpo de la guitarra empieza nuevamente como si fuera el inicio fa sol la igual aquí fa sol y ya igual en el siguiente do re mi do re y lo mismo en estas por eso luego vemos que tocan aquí también y bueno pues si hay alguna duda en cuanto a cuáles son las notas naturales cuáles son las que llevan sostenido y cuáles son las que llevan memol podemos nuevamente volver a ver el vídeo por lo pronto pues ya muchas gracias que están asistiendo y nos vemos la próxima que estén bien saludos suerte Gracias.